Música Hoy estamos nuevamente de fiesta de júbilo, ya que nuestro compromiso con el pueblo Y también con el gobierno nacional, con nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moro Y llevando el legado de nuestro presidente eterno Hugo Rafael Chávez Fría Nosotros como transportistas, como gremio en materia de transporte Hoy una vez más le estamos trayendo a este pueblo de Aragua Los alimentos a un precio bastante por debajo Para como está en el mercado especulativo Hoy el pueblo de acá, que hacen vida aquí en este sector, los güeritos Hoy se sienten orgullosos, hoy se sienten totalmente alegres Porque a través de nuestro gobierno bolivariano, a través de los productores A través de nuestro gremio transportista Hoy podemos darle y seguir dándole respuesta a este hermoso pueblo En este momento nos encontramos en las instalaciones de lo que es la confederación, confenatra En aporte social a lo que es las comunidades Hoy nuevamente nos encontramos cumpliendo con el pueblo venezolano Que tanto nos necesita en esta guerra económica que a diario vivimos Contribuyéndole y dándole el respaldo al presidente ¿Qué se está llevando hoy? Mira, me estoy llevando plátano, aliño, carne Me estoy llevando pescado, me estoy llevando azúcar A buen precio todo Bueno, esto es una bendición Le agradecemos primeramente a Dios y a todas las personas que nos colaboraron Ustedes pueden ver detrás de las cámaras Como ha hecho una demostración de participación La ciudadanía con alegría, con armonía Este, comprando sus productos, los productos del campo Yucas, legumbres, cereales, maíz, arroz Tenemos de todo un poco lo que nosotros producimos en nuestros estados Para ustedes, la ciudadanía del pueblo venezolano Haciendo patria, haciendo revolución Ayudando a nuestro comandante obrero Nicolás Maduro Moro Aquí tenemos el queso para que la gente pueda comer queso en buen precio Eliminando la cadena productiva Del productor al consumidor Somos un grupo de productores que venimos a participar en este cielo abierto A darle apoyo al presidente de la confederación, Robinson Pérez Apoyando a lo que se llama el mercado para darle fortaleza A lo que es el sistema de abastecimiento agroalimentario Estamos respaldando las políticas de la economía popular Al presidente Nicolás Maduro Moro El cielo abierto es con el fin de contrarrestar la guerra económica que estamos enfrentando día a día Hoy están todos nuestros productores aquí de los diferentes estados del país Están trayendo los productos a precio más accesible para nuestra comunidad La que tenemos aquí alrededor Todo el que tenga un producto debe participar para bien de la comunidad Vamos a favor del pueblo y de esta manera nosotros produciendo Nosotros como fuerza mayor, como una fuerza muy grande en nuestro país que es el agroproductor Vamos desde las trincheras de nuestros surcos y nuestros corrales de los pecuarios Vamos a combatir este cerco, esta guerra La gente es muy contenta A un precio por debajo A 1.550 el kilo Y bueno Comparado con el mercado Comparado con el mercado Mira que están viniendo a un precio elevado Estamos por debajo Comparado con el mercado ¡Gracias! Gracias por ver el video.